Oh Virgencita de Cacopé, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones y tus milagros lleguen a mí. Ya la caravana de los promeseros, asciende la loma de Cacopé, campana de bronce, tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para mi emboger. Virgencita Santa, recuerdo que un día, con salmo en los labios, hasta ti llegué, y allí te rodillas, en tu santuario, con fervor que siente como un peregrino, yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de piso y de ternura, y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro, dijiste esto de... Desde entonces ciego, brillante y sincero, tu pueblito humilde Virgencita Santa se postró a tus pies. Como en un misterio, de leyenda sacra, de un tiempo lejano, que no ha de volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita India de Cacopé. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de piso y de ternura, y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací.